En Venezuela el presidente Nicolás Maduro ha declarado el estado de excepción, ha anunciado maniobras militares y se niega a convocar el referéndum revocatorio. Es el primero de los reportajes de esta semana en Aldea Global, donde también nos ocupamos de la guerra de Yemen, casi silenciada. Del continente europeo nos hemos fijado en una base de la OTAN en Rumanía y de una exposición en Berlín sobre la cultura maya. Son algunos de los reportajes que se emitirán este jueves por la noche en Andalucía Televisión.